Argenis Chávez, hermano mayor del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, no será gobernador de Barinas, donde familiares del exmandatario han acaparado la gobernación durante más de dos décadas. Voy a presentar mi renuncia al cargo de gobernador del Estado a el órgano competente, que es el Consejo Regional Legislativo. Chávez anunció su decisión el martes, un día después de que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral convocar nuevas elecciones en ese lugar donde la oposición reclamó el triunfo. Barinas fue el único Estado que no presentó resultados en las elecciones, lo que desencadenó protestas. Y convocamos el próximo sábado a las calles en nuestra ciudad de Barinas de manera pacífica, pues por supuesto para rechazar todo esto que se ha hecho, todo este arrebato que se le ha hecho a los barineses. El tribunal acusado por la oposición de favorecer al gobierno con sus decisiones reconoce que las proyecciones consignadas por el CNE dan a Superlano 37,60% de los votos emitidos y a Argenis Chávez 37,21%. Las nuevas votaciones tendrán lugar el 9 de enero. En el caso de Barinas, en ese juego desigual, injusto, Freddy Superlano derrotó a los Chávez. Y aún así, en ese juego desigual, sin condiciones, injusto, se derrotó a la dictadura. El oficialismo ganó 19 de 23 gobernaciones en un proceso en el que el grueso de la oposición regresó a las urnas luego de tres años de boicot en votaciones por considerar que no había condiciones de transparencia.